Carreras y más carreras se jugaron por Sonora Pero la que hubo en Chihuahua, esa quedará en la historia Vino el rayo de agua fieta a medirse con la sota La sota llegó a criollita de Chava Rodríguez Peña Con veinte triunfos seguidos de censura la frontera Siempre apostaba seguro, confiado por ser ligera El dinero trae poder, lo mismo que causa envidia A Chava Rodríguez Peña quería admirarlo sin vida Pero como era valiente ninguno se decidía La sota estando en la trampa se miraba muy inquieta Como que ella presentía que la muerte andaba cerca Que lejos son treinta, treinta que apuntaba la cabeza Cuando dieron la salida, el rayo casi volaba La sota venía cortito, en doscientas lo alcanzaba Cuando se escuchó un disparo, su carrera le troncaba En ese mismo momento encueraron las escuadras Caía gente de Sonora, caía gente de Chihuahua Y fue la última carrera de la sota colorada A Chava Rodríguez Peña Gracias por ver el video.